Hola, soy Brian Espalieta. Si te gusta el contenido del canal no olvides suscribirte para no perderte nada de la mejor información del fútbol argentino e internacional. Atrás, ese viene bien. Blanco, blanco. Posible dentro o fuera. Dame la minicam. Dame la minicam. Dale. Dale. Un cuadro antes. Uno más. Dale. Hacé zoom. Haceme zoom ahí. Más, más, más. Para mí no entró. Para mí no entró. Dame otra. ¿Tenemos la baja ahí? ¿Esa la baja? Tranquilo, ya él, soy el gato. La estamos mirando. Es dura. Ah, ¿eh? Y la que estemos a media altura. ¿Este es el punto de contacto que vimos recién? Dame un cuadro más ahí. Dejame salir, sacalo. Salí. Marco. Andate ya. La opuesta, la opuesta de la seis. La opuesta de la seis. Esa, mirá. Gastón, ya él. La opuesta de la seis. Gastón. Esa. Dale. Un cuadro más. Lárgala. Un cuadro menos. Un cuadro menos. Gastón, soy ya él. ¿Me escuchás? Un cuadro más. Te escucho, ya él. Te escucho, ya él. La estamos mirando. Es muy ajustada, muy ajustada, ¿eh? El dentro fuera. Exactamente, el dentro fuera. Ok, contestame lo que yo te pregunto, Gastón. Dale. Dentro fuera, dale. Una más. Están fijándose si entró o no entró. Está bien, tranquilo. Ese es el punto de contacto. No, no hay falta. Están fijándose si entró o no entró. Está bien, tranquilo. No, no hay falta. Están fijándose si entró o no entró. Está bien tranquilo. La minicama ahí. No, ¿qué? Luis, dónde te va. Luis, estás fijándose si entró o no entró. Dejá trabajar. No, estás fijándose si entró o no entró. Andá allá. Salí, mi Luis, salí. Gato, fijate, además, el APP puede confirmar si entró o no entró. Lógicamente, en el caso que haya entrado, alguna situación previa. Ok, ya él, ya él. Ignacio. Sí. Para nosotros, no gol. El balón no ingresa. ¿Está? No ingresa totalmente. Ok, vamos, vota tierra, entonces. Vamos, vota tierra. Vota tierra, Ignacio. Sí, ya él, vota tierra. Bien, condición completa. Sí, perfecto. Si llegaste hasta el final del video, no olvides de darle un me gusta y de suscribirte al canal para apoyarnos a seguir creciendo.